Wow, estoy feliz, feliz, muy muy feliz porque por fin terminé de estudiar antes de lo planeado De verdad que esto sucede muy pocas veces Yo había planeado terminar de estudiar tipo mediodía y pues o sea no son ni las 10 de la mañana Y yo ya terminé de estudiar, se los juro que fluyó demasiado este estudio Fluyó, o sea, me gustaba aprenderlo y como que ya había estudiado bastante Entonces como que nada más estaba repasando Y pues aprendiéndome bien las palabras porque ustedes saben que pues es un examen oral en línea Entonces pues tengo que saber decir bien las palabras en holandés Más como en un examen escrito que a veces me da tiempo de pensarlas o de buscar otra forma de decir la palabra No, en un examen oral tú tienes que ser, o sea, fluir cuando estás diciendo la pregunta Entonces tengo que fluir hablando holandés Pero bueno, ahorita voy a desayunar y que granola con leche aquí en la cama Y por mientras voy a ver mi serie que estoy viendo alta mar Yo no sé mucho de series pero bueno empecé a ver esta serie por, no sé, por el aburrimiento y así no como todo el mundo Aquí voy a dejar el Microsoft Team abierto por si la profesora le da algo y me quiere llamar antes Bueno, yo voy a poderle contestar Estoy feliz, estoy muy 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 feliz porque después de esto tengo dos semanas libres por así decirlo O dos semanas tengo tiempo para estudiar hasta mi próximo examen Entonces voy a poder hacer cositas Y eso me hace feliz, o sea, cositas con amigos y tal y eso me hace feliz Voy a poder estar libre un rato Estoy así, que se me están revolviendo todas las tripas Porque, o sea, es videollamada Entonces yo tengo que ir ya preparada la computadora con el coso abierto O sea, como desde las 10 de la mañana estoy esperando la llamada Aunque yo sé que apenas a las 2 y 40 que me va a llamar Lo que pasa que es que la profesora dijo Estén atentos a esa computadora porque yo los puedo llamar antes Porque a veces pasa de que pues algunas personas como que no la dan en el examen Y termina el examen mucho más antes de lo planeado Entonces es como que se puede adelantar hasta media hora, una hora No se sabe cuánto se va a adelantar el examen Entonces estén pendientes con esa computadora encendida Yo estoy así, que siento que en cualquier momento esa mujer me va a llamar Y se me está saliendo toda la tripa Pero bueno, o sea, de los nervios No sé por qué estoy nerviosa Pero estoy tranquila porque estoy repasando ahorita Y la verdad que contesto igual balazo Creo que me preparé demasiado estos días Me falta todavía un pedazo más para repasar Pero bueno, así vamos Vamos a ver cómo me va Yo les cuento, yo les cuento Apenas termine Bueno, listo, ya terminé El examen me fue súper bien O sea, no, y que perfecto No un 100 Pero me fue que un 80% bien O sea, estoy súper feliz Ahorita me puse a arreglar mi cuarto A aspirarlo Miren que todo está perfectamente arreglado Nada más los checheres que tengo por ahí Pero el resto está Como tiene que estar ahorita Me voy a poner a hacer La contabilidad de trip Porque bueno, ya toca cierre de temporada El 25 me toca cierre de temporada Entonces pues tengo que hacer ahí Hay unas transacciones Que todavía tengo que meter Y bueno, después de esto Yo creo que me voy a ir a hacer compras Del mercado Porque no tengo vegetales Me toca Ok, yo voy a grabar esto Un poco rápido Porque de verdad que me lo estoy disfrutando Demasiado Porque dije Ok, ok, ok Tengo que sacar el celular Y ponerme a bloguear De una vez por todas Porque bueno Pues así son estos vlogs Pero es que Vean Estoy en un bosque Completamente solo Bueno, de ahí A veces llega como que gente ahí Que está paseando el perro y tal Es un bosque que está aquí en Malte Cerquísima de mi casa Y acá Cinco minutos en bicicleta Una cosa así menos Todavía se escuchan mucho, mucho Los carros y tal De la autopista Pero Puedes todavía Conectarte con la naturaleza Entonces Yo de verdad Soy una chica Muy amante De la naturaleza La verdad Y Venirme a conectar Con ella Es Me da mucha felicidad Pues con local Ay, pues chica Hay arbolito Espérate No te agarres con mi pelo Ya Yo sé que parezco Lo que agarrar al árbol Abrazando al árbol Pero como les digo Yo soy como bastante espiritual En ese sentido Y sí pienso que los humanos Somos seres de la naturaleza Y que siempre que nos logramos Conectar con ella Siempre sale una parte de nosotros Que ni siquiera nosotros conocemos Sale una libertad increíble Sale una actitud increíble Como que respiras mejor Como que Y sobre todo si intentas Alejar tus pensamientos Sacar tus pensamientos De tu mente Y simplemente Estar en el momento Un 100% Porque uno puede estar solo Y ese es el problema Cuando uno está solo Y cae como En los pensamientos Y entonces uno no se disfruta De verdad el momento Estando solo con la naturaleza Pero bueno Entonces lo que tienes que hacer Es sinceramente No pensar en nada Y simplemente Estar acá Estar acá con esto tan lindo Que Dios nos ha dado Estoy muy feliz chicos Esto es lo que está haciendo Y bueno chicos Después de un día Muy muy lindo Porque fue un día muy lindo Me fue demasiado bien En el examen Tipo estudié súper bien Y bueno Si me ven otra vez Los puntitos blancos Ustedes ya saben Que es la crema De los granitos Que bueno Yo soy un chiste La verdad que simplemente Me lo debería de poner Y que en todo O sea Si me lo debería Embadurrar En toda la cara Mejor Porque supuestamente Es una crema Que te lo tienes que poner En cada granito Y yo como que Ok Como que Mejor me lo pongo En toda la cara Mejor Que estar con 40 mil puntitos Pero bueno Pues de modo La verdad que yo Si tengo mucha confianza Aquí Mostrando Es que todo Yo acá Que yo no me da pena Es ya nada Yo chicos O sea Yo le agradezco Tanto estos vlogs Porque me ha hecho Una personalidad Muy fuerte Y la verdad Que una autoestima Muy hijo de madre Porque yo digo Si no se puede mostrar Así En el internet Al aire libre Es porque Es porque Que hay amor De verdad Bueno pues chicos Gracias Por ver Otro video más Y nos vemos Hasta mañana